No puedo creer Que tú te quieras así No puedo creer Que me dejes solo así No quiero pensar Que mi amor se quiera ahí No quiero pensar Que te vas, te vas, te vas Si esta luna te va No estaré contigo Ya no quiero sufrir No quiero vivir sin ti No voy a soñar No quiero pensar Que mi amor se quiera ahí No quiero pensar Que te vas, te vas, te vas Si la luna te va No puedo creer En la inmensidad Del cielo No puedo creer